La revancha con Bariña Chicos, ¿qué pasa? ¿Están peleando? ¿Qué pasa? Estoy muy apenado, estoy molesto No puede ser que... No saben cuánto tiempo yo he trabajado No saben lo que aporto Nosotros nos rajamos haciendo las cosas Y vienen y nos venden ¡No, Moira, no! ¡Tampoco es así! Usted no sabe tampoco ¿Celositos? No, no es celos Anabel no es celos Tampoco se hace así Tampoco se hace así, Anabel ¿Pero de qué está hablando? ¿Pero qué sucede? No son celos Que vienen y nos venden La que o el bici ¿Qué chica de la bici? Ustedes no saben todo lo que yo he pasado Y la nombran a ella ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo me voy a quejar Yo sé con quién te podés quejar No conozco con quién te podés quejar ¿Con quién? ¿A qué oficina voy? Es mi padre Es mi amigo con el que podés quejar ¿En serio? No, es que de verdad se pasan, chicos No lo toques No lo toques Rosy, Rosalinda ¡Se lo merecían! ¡Se lo merecían! ¿Sabes qué, Natali? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vos no saben lo que hago Tranquilo Vos no saben lo que yo sufro Se besa Vos estás ahí enamorada Ahí con tu barbarito Yo sufro, Natali Tranquilo Se hace enamorada de mí Pobrecito Tranquilo, tranquilo Yo sé con quién te podés quejar ¡Se hace enamorada! Pobrecito ¿Y el público qué va a decir? Sí, es verdad Tranquilo, hermano Va a pensar que yo ando con una y con otra No Es la verdad Es la más solo que el chavo No Es mentira Es mentira, mora Tranquilo, ya chicas, por favor Pobrecito No los toquen No los toquen Pero no me toque usted Tranquilo ¿Sabes qué? Yo sé que no me han mostrado el chavo No sé si te podés quejar Tranquilo, Diego Ay, no Pobrecito Ayúdenme por... ¡Agua! ¡Agua! Un vaso de agua, por favor Pobrecito No me han ganado Tranquilo Ay, tranquilo Está patenciado ¿Ven lo que consiguen? ¿Ven lo que consiguen? Por favor ¿Ven lo que consiguen? Ya, a su puesto Vaya por allá Escúcheme Escúcheme Le voy a decir algo Gracias a usted no No quiero que sienta que esto es personal Sí Me está lastimando No, no lo lastimo, lo caricio Sí Rosa y Rosalinda volverán Pero ahora Tienen algo preparado para las chicas No es contra ustedes Diego No, no, no Diego Escúcheme a ustedes Ay, Diego Escúchame vos Lo que han dicho Es mentira Usted les cree a ellas Usted les cree a Rosa y Rosalinda Amigo ¡Habla! Eh, ¿no has escuchado lo que han hablado nosotros? Eh, amigo Amigo Amigo, no aportamos nada ¡Ay, cachorro! ¿No sabe lo que aporto yo? Amigo Amigo Por favor ¿Tú sabes lo difícil que es para nosotros? Gracias Nosotros, Anabel Nosotros nunca hemos dañado a nadie Cuidado, Anabel, cuidado Cálmese, cálmese Cuidado, cuidado ¡Ey! ¡Ay! Cuidado, cuidado, cuidado Diego Perdón Creo que ellos necesitan unos segundos para calmarse ¿O una semana? Para volver el sí No soportaron lo que hicieron hoy Rosa y Rosalinda Tome, tranquilo Tome Tome, tome Están histéricos los muchachos Creo que van a necesitar vacaciones forzosas Bájenle a la historia Luego estaremos hablando Ya volvemos Cris En calle 7 Diego y Beto Ya nunca más Será los mismos Abráselo No sean mal Abráselo No, 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 no.